Hola, mi nombre es Valera Rumedo y formo parte del equipo que trabajó en el proyecto de incremento de valor agregado en el proceso de fabricación de chasis de autobuses urbanos y foráneos en Daimler. La problemática con la que contaba la empresa era el bajo porcentaje de actividades que agregan valor dentro del proceso. Para atacar esta problemática se siguió la metodología de Lean Six Sigma, en la que se realizaron diferentes Kaisens para eliminar o reducir todos los desperdicios dentro del proceso. Con esto se balancearon las actividades en la línea de producción. Para ello se utilizaron diferentes recursos, tanto tecnológicos, personas y herramientas que nos ayudaron a llegar a un 59% de las actividades que agregan valor. Esta misma metodología puede ser replicada ya que es un problema muy común que se está viendo hoy en día dentro de las empresas manufactureras.